Número 1. Salmo 23, 1-4. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre, aunque pase por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. El Salmo 23 es uno de los textos más conocidos y amados de la Biblia. Escrito por el rey David, este Salmo es una declaración poderosa de fe y confianza en Dios como protector y proveedor. Cada versículo está lleno de simbolismo y significado profundo que ha resonado con los creyentes a lo largo de los siglos. David inicia el Salmo con una afirmación clara y directa. Dios es su pastor. En el contexto bíblico la imagen del pastor es una de cuidado, liderazgo y protección. Un pastor conoce a sus ovejas, las guía a lugares seguros y se asegura de que tengan todo lo que necesitan. Al decir nada me faltará, David expresa su confianza en que Dios proveerá para todas sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Este versículo evoca imágenes de paz y abundancia. Los verdes pastos simbolizan lugares de sustento y reposo, donde las ovejas pueden alimentarse y descansar sin temor. Las tranquilas aguas representan seguridad y calma, contrastando con aguas turbulentas que podrían ser peligrosas para las ovejas. Dios, como buen pastor, lleva a David a lugares donde puede encontrar reposo y renovación, tanto física como espiritual. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aquí, el salmista habla de renovación y dirección. Infunde nuevas fuerzas. Sugiere que Dios no solo provee descanso, sino que también renueva el vigor y la vitalidad del alma. Sendas de justicia se refiere a caminos correctos y rectos, indicando que Dios guía a sus seguidores por caminos morales y éticos. La frase por amor a su nombre destaca que esta guía divina es una expresión de la fidelidad y el carácter justo de Dios, no solo por el bienestar del creyente, sino también para glorificar su propio nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Este versículo es quizás el más conmovedor del Salmo, reconociendo que la vida incluye momentos de profundo peligro y oscuridad. El valle de sombra de muerte simboliza experiencias extremas de angustia y amenaza. Sin embargo, David afirma que incluso en estos momentos no temerá porque Dios está con él. La vara y el callado son herramientas del pastor utilizadas para proteger y guiar a las ovejas. La vara puede defender contra los depredadores, mientras que el callado puede rescatar a una oveja atrapada o guiarlas por el camino correcto. La presencia y las herramientas de Dios proporcionan consuelo y seguridad en medio del peligro. Número 2. Salmo 27 1 3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, son mis adversarios y mis enemigos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, aún así yo mantendré la confianza. El Salmo 27 es una expresión de fe y valentía, escrita por el rey David, en la que declara su confianza en Dios frente a los peligros y adversidades. Estos primeros tres versículos del Salmo destacan la relación íntima de David con Dios y su seguridad en el poder protector del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David comienza afirmando que el Señor es su luz y salvación. En la Biblia, la luz simboliza la guía divina, la verdad y la presencia de Dios, que disipa las tinieblas de la incertidumbre y el miedo. La salvación se refiere a la liberación y protección de Dios frente a cualquier peligro o adversidad. David declara que con Dios como su guía y salvador, no tiene razón para temer a nadie. La segunda parte del versículo refuerza esta confianza. El Señor es la fortaleza de mi vida. Aquí, la fortaleza sugiere un refugio seguro y un lugar de poder y protección. David se pregunta retóricamente, ¿de quién he de atemorizarme? Subrayando que no hay enemigo o amenaza, que pueda inspirar miedo cuando Dios es su protector. Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, son mis adversarios y mis enemigos los que tropiezan y caen. Este versículo describe una situación de peligro inminente, donde los malvados atacan con la intención de destruir a David. La expresión, devorar mis carnes, es una metáfora vívida que indica un ataque feroz y mortal. Sin embargo, en medio de esta amenaza, David observa que sus adversarios y enemigos son los que tropiezan y caen. Esta imagen de los enemigos que tropiezan y caen antes de poder hacer daño, resalta la intervención divina. La protección de Dios no solo defiende a David, sino que también asegura la derrota de sus enemigos. Esto demuestra la superioridad del poder de Dios sobre cualquier fuerza que se oponga a sus seguidores. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, aún así yo mantendré la confianza. En este versículo, David intensifica la imagen del peligro, mencionando un ejército completo acampando contra él y la posibilidad de una guerra. Estas situaciones representan amenazas extremas y circunstancias abrumadoras. Sin embargo, David declara con firmeza que su corazón no temerá y que, aún así, yo mantendré la confianza. Esta declaración de valentía y confianza en medio de situaciones desesperadas subraya la fe inquebrantable de David en Dios. Su confianza no depende de las circunstancias externas, sino de su certeza en el poder y la fidelidad de Dios. La frase mantendré la confianza implica una resolución activa y decidida de confiar en Dios, sin importar lo que suceda. Número 3. Salmo 34 7. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y los defiende. El Salmo 34 7 es un versículo lleno de esperanza y promesas de protección divina. Escrito por David, este Salmo en su totalidad es un canto de gratitud y alabanza a Dios por su liberación y cuidado. Este versículo en particular resalta el papel protector del ángel del Señor hacia aquellos que temen a Dios. En el Antiguo Testamento, el ángel del Señor a menudo se interpreta como una manifestación especial de la presencia divina, a veces incluso considerado una teofanía, una aparición de Dios mismo en forma angelical. Este ángel es visto como un emisario directo de Dios, encargado de llevar a cabo su voluntad y proteger a su pueblo. Los ángeles en la Biblia tienen varias funciones, incluyendo mensajeros, guerreros y protectores. El ángel del Señor, en particular, es conocido por intervenir directamente en los asuntos humanos para proteger y guiar a los fieles. Número 4. Salmo 46 1 3. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre presente en las dificultades. Por eso no temeremos, aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y se agiten, y los montes tiemblen ante su furia. El Salmo 46 1 3. Es un testimonio de la confianza y seguridad que los creyentes pueden tener en Dios, especialmente en tiempos de gran dificultad. Este Salmo, atribuido a los hijos de Coré, expresa una fe inquebrantable en la protección y el poder de Dios, a pesar de las circunstancias adversas que puedan surgir. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre presente en las dificultades. En este versículo inicial, se nos presenta a Dios como nuestro refugio y fortaleza. Un refugio es un lugar de seguridad y protección, donde uno se resguarda de los peligros externos. La imagen de Dios como refugio sugiere que, en medio de cualquier amenaza, podemos encontrar seguridad en su presencia. Además, describir a Dios como nuestra fuerza indica que Él no solo nos protege, sino que también nos capacita y nos da el poder necesario para enfrentar las adversidades. La frase, una ayuda siempre presente, subraya que la asistencia de Dios no es esporádica ni eventual. Es constante y disponible en todo momento. Esta certeza de la presencia continua de Dios proporciona una base sólida sobre la cual los creyentes pueden construir su fe y confianza. Por eso no temeremos, aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el corazón del mar. Aquí, el salmista afirma con valentía que no temerán, incluso en las circunstancias más extremas y catastróficas. La tierra, que generalmente simboliza estabilidad y permanencia, se describe en términos de desmoronarse, lo cual representa una situación de caos y destrucción total. Asimismo, los montes, vistos como símbolos de firmeza e inmutabilidad, hundiéndose en el corazón del mar, sugieren un cambio drástico y devastador. Esta imagen hiperbólica transmite que, aunque todo lo que consideramos estable y seguro se derrumbe, la confianza en Dios permanece firme. La razón de esta valentía es la fe en que Dios es nuestro refugio y fortaleza. No importa cuán inestables sean las circunstancias externas, la seguridad en Dios nos permite enfrentar el miedo con tranquilidad y confianza. Aunque sus aguas rujan y se agiten, y los montes tiemblen ante su furia. El mar, en la literatura bíblica, a menudo simboliza el caos y el peligro. Las aguas rugientes y agitadas representan situaciones de conflicto y turbulencia. Además, los montes temblando ante la furia de estas aguas sugiere que incluso los elementos más estables y duraderos de la creación pueden ser sacudidos. Sin embargo, la presencia y el poder de Dios superan incluso estos fenómenos naturales catastróficos. Este versículo continúa el tema de la confianza inquebrantable en Dios, enfatizando que su poder es mayor que cualquier fuerza de la naturaleza. La referencia a los montes temblando también puede recordar a los creyentes que, aunque las pruebas y tribulaciones sean inevitables, la protección divina es constante y segura. El Salmo 46.13 ofrece varias lecciones importantes para los creyentes. Primero, nos enseña a confiar en la protección y el apoyo constante de Dios. Reconocer a Dios como refugio y fortaleza invita a los creyentes a buscar su protección y apoyo en tiempos de crisis. Segundo, la afirmación de no temer, incluso ante desastres naturales extremos, nos desafía a confiar en Dios más allá de las circunstancias visibles y aparentes. Tercero, la presencia continua de Dios como una ayuda siempre presente. Nos recuerda que nunca estamos solos en nuestras luchas. Siempre tenemos acceso a su ayuda. Finalmente, nos anima a mantener nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Esta estabilidad en la fe es una característica clave de una vida espiritual madura. En la Biblia, hay numerosos ejemplos de la protección de Dios en medio del caos. Por ejemplo, en la historia de Noé, Dios protege a Noé y su familia durante el diluvio, Génesis 7.8, demostrando su capacidad para salvar a los justos en situaciones extremas. Otro ejemplo es la liberación de los israelitas en el Mar Rojo, Éxodo 14.21.31, donde Dios divide las aguas del mar para permitir que los israelitas escapen de los egipcios, mostrando su poder sobre los elementos naturales y su cuidado por su pueblo. Número 5. Salmo 90 y 1.1.4. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. El Salmo 91 es uno de los textos más poderosos y consoladores de la Biblia, proporcionando una descripción detallada de la protección divina que Dios ofrece a sus fieles. Los primeros cuatro versículos establecen una base sólida para la comprensión de esta protección, destacando la seguridad y la confianza que se encuentran en la cercanía de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Este versículo inicial introduce la idea de habitar en la proximidad de Dios, el Altísimo. La palabra habitar sugiere una relación continua y permanente, no una visita temporal. Vivir al abrigo del Altísimo implica permanecer bajo su protección constante y soberana. La sombra del Todopoderoso evoca una imagen de protección y frescura en un entorno caluroso y hostil. Esta sombra no sólo proporciona refugio, sino también consuelo y alivio. Estar bajo la sombra del Todopoderoso significa estar en un lugar de seguridad total, protegido de cualquier amenaza externa. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Aquí, el salmista expresa su declaración personal de confianza en Dios. Al referirse a Dios como mi refugio y mi fortaleza, reafirma su fe en la protección y el poder de Dios. Un refugio es un lugar donde uno puede encontrar seguridad, mientras que una fortaleza es una estructura robusta e impenetrable que proporciona defensa contra los ataques. La repetición de mí subraya una relación personal e íntima con Dios. El Dios en quien confío refuerza la idea de que la confianza del salmista no está basada en sus propias capacidades, sino en la fidelidad y poder de Dios. Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Este versículo destaca la capacidad exclusiva de Dios para protegernos de peligros específicos. Las trampas del cazador representan engaños y peligros ocultos que buscan atraparnos. Dios es capaz de ver estas trampas y liberarnos de ellas antes de que caigamos. Las mortíferas plagas simbolizan enfermedades y calamidades que pueden amenazar nuestra vida y bienestar. La protección de Dios abarca tanto los peligros visibles como los invisibles, asegurando que sus fieles estén a salvo de todas las amenazas posibles. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. En este versículo, el salmista utiliza una poderosa metáfora para describir la protección de Dios. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Evoca la imagen de un pájaro que protege a sus crías bajo sus alas, proporcionando un refugio cálido y seguro. Esta imagen subraya la ternura y el cuidado con el que Dios protege a sus seguidores. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Indica que la fidelidad y la verdad de Dios son nuestras defensas. Un escudo es una herramienta de defensa personal que protege contra los ataques, mientras que un baluarte es una fortificación que protege una ciudad o un lugar. La verdad de Dios, que abarca su fidelidad, integridad y justicia, nos protege de las mentiras, el engaño y las amenazas del enemigo. El Salmo 90 y 1 1 4 ofrece varias lecciones y aplicaciones prácticas para los creyentes. Primero, enfatiza la importancia de una relación continua y cercana con Dios, simbolizada por habitar al abrigo del Altísimo. Segundo, subraya la necesidad de una fe personal y activa en la protección de Dios, expresada a través de la declaración de confianza en Él, como refugio y fortaleza. Tercero, nos recuerda que sólo Dios tiene el poder para protegernos de los peligros visibles e invisibles, y que su protección es integral y completa. Finalmente, nos enseña que la verdad y la fidelidad de Dios son nuestras defensas más seguras contra cualquier amenaza. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de esta protección divina en acción. En el caso de Daniel, en el foso de los leones, Daniel 6, vemos cómo Dios protege a Daniel de un peligro mortal, cerrando las bocas de los leones. En la liberación de los israelitas de Egipto, Éxodo 12, Dios protege a su pueblo de las plagas que asolan a los egipcios, demostrando su capacidad para proteger a sus seguidores de calamidades destructivas. Número 6. Salmo 121, 1-2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Salmo 121 es uno de los cánticos de ascenso, utilizados por los peregrinos israelitas mientras se dirigían a Jerusalén para las festividades religiosas. Este Salmo en particular es un hermoso y profundo reflejo de confianza en la ayuda y la protección de Dios. Los versículos 1 y 2 establecen el tema central del Salmo, la búsqueda de ayuda y la afirmación de que dicha ayuda proviene de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Este versículo inicia con una declaración contemplativa y una pregunta retórica. Alzar los ojos a los montes puede tener múltiples interpretaciones. Para los peregrinos, los montes podrían representar la región montañosa que rodea Jerusalén, un recordatorio de su destino sagrado. Los montes también pueden simbolizar desafíos y obstáculos en la vida, o incluso, los lugares altos donde la gente buscaba ayuda de otros dioses o practicaba idolatría. La pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro?, refleja una búsqueda y una necesidad humana fundamental de asistencia y protección. Es una pregunta que resuena profundamente en la experiencia humana, especialmente en momentos de incertidumbre o peligro. Esta pregunta retórica prepara el terreno para la afirmación de fe en el siguiente versículo. Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. La respuesta a la pregunta retórica es una afirmación contundente de fe y confianza en Dios. El salmista declara que su ayuda proviene del Señor, y no de cualquier fuente terrenal o deidad menor, sino del creador del cielo y de la tierra. Esta declaración tiene un gran peso teológico. El mismo Dios que creó todo el universo es quien ofrece su ayuda y protección. Este reconocimiento subraya el poder y la soberanía de Dios sobre toda la creación y refuerza la idea de que ninguna situación es demasiado difícil para él. Al identificar a Dios como el creador del cielo y de la tierra, el salmista destaca no sólo el poder de Dios, sino también su capacidad de intervenir en cualquier situación. Esta es una afirmación de la omnipotencia de Dios y su dominio sobre todas las cosas. El creador del universo es capaz de proporcionar ayuda eficaz y segura en cualquier circunstancia que uno pueda enfrentar. El Salmo 121.1.2 ofrece varias lecciones y aplicaciones para los creyentes. Primero, nos enseña a dirigir nuestra mirada hacia Dios en busca de ayuda, en lugar de buscar soluciones en lugares o personas que no tienen el poder supremo. Alzar los ojos a los montes simboliza reconocer nuestra necesidad y buscar en la dirección correcta, hacia Dios. Segundo, este pasaje nos recuerda que la fuente de nuestra ayuda es el Señor, el creador de todo. Este reconocimiento nos invita a confiar en su poder y capacidad para manejar cualquier situación en nuestras vidas. En la Biblia hay numerosos ejemplos de personajes que buscaron la ayuda de Dios en tiempos de necesidad y fueron socorridos. Moisés, frente al Mar Rojo con los israelitas, clamó a Dios y recibió ayuda cuando Dios dividió las aguas. Éxodo 14.21.22. El rey David, en sus numerosas dificultades, frecuentemente buscaba y encontraba la ayuda de Dios, como se refleja en muchos de sus salmos. También, en el Nuevo Testamento, los discípulos en medio de una tormenta en el mar de Galilea clamaron a Jesús y Él calmó la tormenta. Marcos 4.35.41. Número 7. Salmo 130 y 8.7. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará a tu diestra. El Salmo 138 es una expresión de gratitud y alabanza a Dios por su fidelidad y su constante cuidado. El versículo 7, en particular, resalta la confianza del salmista en la protección y salvación divina incluso en medio de las mayores tribulaciones. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Este comienzo del versículo reconoce la realidad de las dificultades y las pruebas en la vida del creyente. El salmista no niega la existencia de momentos de gran angustia y sufrimiento, pero afirma con certeza que en medio de esas circunstancias, Dios le dará vida. La frase tú me darás vida, sugiere más que una mera preservación física. Implica una revitalización espiritual y emocional. Dios no sólo protege al salmista de la muerte física, sino que también le infunde nueva vida y vigor en medio del sufrimiento. Esta declaración refleja una profunda confianza en la capacidad de Dios para renovar y sostener al creyente, independientemente de la gravedad de las dificultades. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Aquí, el salmista describe la intervención activa de Dios en su defensa. La ira de mis enemigos representa las amenazas y ataques que enfrenta, tanto físicos como emocionales o espirituales. La imagen de Dios extendiendo su mano sugiere una acción poderosa y protectora. En la cultura bíblica, la mano de Dios simboliza su poder y su intervención directa en la historia humana. Este acto de extender su mano es un gesto de defensa y salvación, asegurando al salmista que no está sólo en su lucha contra sus enemigos. Y me salvará tu diestra. La diestra, o mano derecha, es un símbolo de fuerza y habilidad. En la Biblia, la diestra de Dios a menudo se asocia con su poder para salvar y su capacidad para realizar grandes obras. Aquí, el salmista expresa su confianza en que la poderosa mano derecha de Dios lo salvará. Esta afirmación no sólo habla de una liberación temporal de las dificultades inmediatas, sino también de una salvación más profunda y duradera. La diestra de Dios es una garantía de su intervención eficaz y de su compromiso con el bienestar de aquellos que confían en él. Este versículo del Salmo 138 7 tiene varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. Primero, nos recuerda que las dificultades y las pruebas son parte de la vida, pero en medio de ellas, Dios nos da vida. Esta promesa de renovación y fortalecimiento espiritual nos alienta a mantener nuestra fe y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Segundo, la imagen de Dios extendiendo su mano contra la ira de los enemigos, nos asegura que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está activamente involucrado en nuestra defensa y protección, y podemos confiar en su poder para enfrentar cualquier amenaza. Tercero, la declaración de que la diestra de Dios nos salvará, subraya la certeza de la salvación divina. Esta salvación no es sólo una liberación temporal de las dificultades presentes, sino una promesa de seguridad eterna, bajo el cuidado y la protección de Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de la intervención salvadora de Dios en la vida de sus fieles. Por ejemplo, en la vida de David, quien escribió muchos de los Salmos, vemos cómo Dios lo protegió y lo salvó de las manos de Saúl y otros enemigos. Primera de Samuel 18 24. También vemos a Dios protegiendo a Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, y a los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego, Daniel 3, demostrando su poder para salvar a sus seguidores de situaciones extremadamente peligrosas. Número 8, Salmo 144. Protégeme, Señor, de las manos de los impíos. Guárdame de los violentos que maquinan mi caída. El Salmo 140 es una oración de súplica en la que el salmista clama a Dios por protección contra los enemigos malvados y violentos que conspiran contra él. El versículo 4 encapsula la petición del salmista, expresando su deseo de ser protegido de las maquinaciones y las acciones perjudiciales de los impíos y los violentos. Protégeme, Señor, de las manos de los impíos. Esta primera parte del versículo es una súplica directa a Dios para que lo proteja de los impíos. Los impíos son aquellos que viven en rebelión contra Dios y su ley y que actúan de manera injusta y maligna. La petición del salmista es que Dios lo guarde de caer en manos de estas personas malvadas que buscan hacerle daño o causarle sufrimiento. Al pedir protección de las manos de los impíos, el salmista reconoce su vulnerabilidad y dependencia de la intervención divina para su seguridad. Guárdame de los violentos, que maquinan mi caída. Aquí, el salmista amplía su súplica, pidiendo a Dios que lo proteja específicamente de los violentos. Estos son individuos que recurren a la fuerza y la violencia para lograr sus objetivos y que están decididos a causar daño o destrucción. La frase, que maquinan mi caída, sugiere una conspiración activa contra el salmista, donde los violentos están tramando su ruina o su destrucción. Esta imagen subraya la malicia y la hostilidad de los enemigos del salmista, así como la urgencia de su necesidad de protección divina. El Salmo 144 tiene varias aplicaciones prácticas para los creyentes. En primer lugar, nos recuerda la realidad del mal en el mundo y la existencia de personas que desean hacernos daño. Aunque preferiríamos evitar conflictos y enfrentamientos, a veces nos encontramos en situaciones donde la maldad y la violencia están presentes. En tales momentos, es apropiado recurrir a Dios en busca de protección y ayuda. En segundo lugar, este versículo nos anima a confiar en la soberanía y el poder de Dios para protegernos de nuestros enemigos. Aunque puedan conspirar contra nosotros, Dios es más grande que cualquier amenaza que enfrentemos, y podemos confiar en Él para guardarnos y preservarnos en medio de las dificultades. Finalmente, este versículo nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos oposición y persecución. En lugar de ceder al miedo o la desesperación, podemos confiar en la protección divina y seguir adelante con valentía y determinación. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que enfrentaron la persecución y la oposición, pero que confiaron en Dios para su protección y liberación. Por ejemplo, el profeta Daniel fue arrojado al foso de los leones por no renunciar a su fe, pero Dios lo protegió y lo liberó. Daniel 6. Del mismo modo, los apóstoles enfrentaron persecución y encarcelamiento por predicar el Evangelio, pero Dios estuvo con ellos y los fortaleció en medio de sus pruebas. Hechos 5 17 42. Número 9. Salmo 18 2 3. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien me refugio. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi baluarte. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. El Salmo 18 es un himno de alabanza y acción de gracias en el que el rey David expresa su gratitud a Dios por su intervención y salvación en tiempos de peligro y aflicción. Los versículos 2 y 3 destacan la relación íntima y poderosa que David experimenta con Dios, describiendo a Dios como su roca, su fortaleza, su libertador y su escudo. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien me refugio. Estas palabras resuenan con una confianza profunda y segura en Dios, como la fuente de seguridad y protección de David. La imagen de Dios como mi roca sugiere una base sólida y estable en la que David puede confiar en medio de las tormentas de la vida. Una roca es inamovible e inquebrantable, proporcionando seguridad y estabilidad, incluso en los momentos más turbulentos. La repetición de esta metáfora enfatiza la firmeza y la confiabilidad de Dios como refugio y protección. Además, la descripción de Dios como mi libertador subraya su capacidad para liberar a David de cualquier peligro o cautividad que pueda enfrentar. Dios no solo ofrece seguridad y protección, sino también liberación y salvación del mal. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi baluarte. Aquí, David continúa describiendo las múltiples facetas de la protección divina. Un escudo es un símbolo de defensa y protección contra los ataques enemigos. Dios actúa como un escudo que protege a David de los peligros y las amenazas que enfrenta en su vida. Además, David reconoce a Dios como el poder que me salva, reconociendo su capacidad para rescatarlo de situaciones difíciles y peligrosas. La palabra baluarte se refiere a una fortificación o una estructura defensiva que protege a una ciudad o una fortaleza. Esta imagen sugiere que Dios es una defensa fuerte y segura para David, que lo rodea y lo protege de todos los lados. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Aquí, David expresa su acción de gracias y su confianza en Dios como el objeto de su adoración y alabanza. Al invocar al Señor, David reconoce la soberanía y el poder de Dios sobre su vida y su situación. Confía en que Dios responderá a su llamado y lo protegerá de sus enemigos. Esta afirmación de fe y gratitud es una expresión de la relación íntima y confiada que David tiene con Dios. Estos versículos del Salmo 18.2.3 tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de confiar en Dios como nuestra fuente de seguridad y protección en tiempos de adversidad. Así como David encontró refugio en Dios como su roca y su fortaleza, nosotros también podemos acudir a él en busca de protección y ayuda. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a reconocer y expresar nuestra gratitud a Dios por su fidelidad y su intervención en nuestras vidas. Al igual que David, podemos alabar a Dios por su poder salvador y su protección constante. Finalmente, estos versículos nos animan a mantener una relación íntima y confiada con Dios, invocándolo en todas las circunstancias y confiando en su poder para librarnos del mal. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de la protección y la intervención salvadora de Dios en la vida de sus siervos. Por ejemplo, en la historia de Daniel en el foso de los leones, vemos cómo Dios lo protegió de ser devorado por los leones y lo liberó de sus enemigos. Daniel 6. Del mismo modo, vemos a Dios protegiendo a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiándolos hacia la libertad a través del Mar Rojo, Éxodo 14. Número 10. Salmo 5, 11-12. Pero alégrense todos los que en ti buscan refugio, canten siempre jubilosos. Extiende tu protección sobre ellos y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo. Como un escudo, lo rodea tu buena voluntad. El Salmo 5 es una oración matutina de David, en la que clama a Dios por su ayuda y protección contra sus enemigos. Los versículos 11 y 12 concluyen esta oración con una expresión de confianza y alabanza a Dios, así como una bendición sobre aquellos que buscan refugio en él. Pero alégrense todos los que en ti buscan refugio, canten siempre jubilosos. Esta primera parte del pasaje invita a todos aquellos que confían en Dios a regocijarse y cantar de alegría. Aquellos que buscan refugio en Dios no solo encuentran seguridad y protección, sino también motivo para la alegría y la celebración. Esta alegría no es temporal o superficial, sino que es una expresión continua y jubilosa de la confianza y la gratitud hacia Dios. Es una alegría que trasciende las circunstancias externas y se fundamenta en la relación íntima con Dios como refugio y fortaleza. Extiende tu protección sobre ellos y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Aquí, el salmista pide a Dios que extienda su protección sobre aquellos que lo buscan y aman su nombre. Esta petición refleja la confianza del salmista en la capacidad y la disposición de Dios para cuidar de aquellos que lo aman y confían en él. La protección de Dios no es pasiva ni indiferente, sino que es activa y constante, envolviendo a sus seguidores con su cuidado y amor. La frase, en ti se regocijen todos los que aman tu nombre, enfatiza que la verdadera fuente de alegría y satisfacción se encuentra en una relación amorosa con Dios. Aquellos que aman a Dios encuentran su mayor alegría y plenitud en él mismo, más allá de cualquier bendición o beneficio material. Porque tú, Señor, bendices al justo como un escudo lo rodea tu buena voluntad. Esta última parte del pasaje ofrece una bendición sobre los justos y una imagen poderosa de la protección divina. El salmista reconoce que Dios bendice al justo, aquellos que viven en integridad y fidelidad ante él. Esta bendición no es sólo material o temporal, sino que implica el favor y la gracia de Dios sobre sus vidas. Además, el salmista compara la buena voluntad de Dios con un escudo que rodea al justo. Esta imagen sugiere una protección completa y total, que rodea al justo desde todos los lados y lo guarda de cualquier peligro o amenaza. La buena voluntad de Dios actúa como una barrera defensiva que protege al justo de cualquier daño o mal. Estos versículos del Salmo 5 11 12 tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de buscar refugio y seguridad en Dios en tiempos de dificultad y peligro. Dios es nuestro lugar de seguridad y protección en medio de las tormentas de la vida, y podemos confiar en él para cuidar de nosotros en todo momento. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a regocijarnos y cantar de alegría en Dios, independientemente de nuestras circunstancias externas. Nuestra alegría no está determinada por nuestras situaciones, sino por nuestra relación con Dios como nuestro refugio y fortaleza. Finalmente, estos versículos nos animan a vivir vidas justas y fieles delante de Dios, confiando en su bendición y protección sobre nosotros. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que buscaron refugio y seguridad en Dios, y encontraron su protección y bendición. Por ejemplo, el rey David, autor de muchos salmos, confió en Dios como su refugio y fortaleza en tiempos de dificultad y peligro, y experimentó su protección y favor en su vida. Número 11. Salmo 17 8 9. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los impíos que me asaltan, de mis enemigos mortales que me rodean. El Salmo 17 es una oración de David en la que clama a Dios por justicia y protección contra sus enemigos. Los versículos 8 y 9 expresan la profunda confianza de David en Dios como su refugio y protector, utilizando imágenes poéticas poderosas para describir la relación íntima entre él y su creador. Guárdame como a la niña de tus ojos. Esta metáfora poética evoca una imagen de extrema cercanía y cuidado por parte de Dios hacia David. La expresión, la niña de tus ojos, se refiere a algo extremadamente precioso y valioso, algo que se protege con celo y se guarda con especial atención. David está pidiendo a Dios que lo proteja con el mismo cuidado amoroso con el que una persona protege a la pupila de sus ojos. Esta imagen sugiere una relación íntima y personal entre David y Dios, en la que Dios lo considera extremadamente valioso y lo guarda con cuidado y atención constantes. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esta imagen poética continúa desarrollando la idea de protección y refugio en Dios. Las alas de un ave son un símbolo común de protección y cobijo, donde las crías se esconden bajo las alas de su madre para protegerse de los peligros y sentirse seguras. David está pidiendo a Dios que lo proteja y lo refugie bajo sus alas de los ataques de sus enemigos. Esta imagen transmite una sensación de seguridad y protección, así como una intimidad cercana con Dios. De los impíos que me asaltan, de mis enemigos mortales que me rodean. Aquí, David describe la amenaza que enfrenta de parte de sus enemigos, que lo rodean y lo atacan con malicia y violencia. Reconoce la seriedad y la gravedad de la situación, pero confía en que Dios lo protegerá y lo rescatará de sus enemigos. Esta petición refleja la dependencia total de David en Dios, como su único recurso y esperanza en medio de la adversidad. Estos versículos del Salmo 17, 8, 9, tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de confiar en Dios como nuestro refugio y protector en tiempos de peligro y adversidad. Al igual que David, podemos acudir a Dios en busca de protección y seguridad, confiando en su cuidado amoroso y su poder para librarnos de nuestros enemigos. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a cultivar una relación íntima y personal con Dios, como la que David experimentó. Podemos confiar en que Dios nos considera preciosos y valiosos y que nos guarda con cuidado y atención constantes. Finalmente, estos versículos nos animan a perseverar en nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos amenazas y peligros. Podemos confiar en que Dios nos protegerá y nos sostendrá en todo momento, llevándonos a través de las dificultades y brindándonos seguridad y paz. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que buscaron refugio y protección en Dios y encontraron su ayuda y liberación. Por ejemplo, en la historia de Daniel en el foso de los leones, vemos cómo Dios lo protegió de ser devorado por los leones y lo liberó de sus enemigos. Daniel 6. Del mismo modo, vemos a Dios protegiendo a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiándolos hacia la libertad a través del Mar Rojo. Éxodo 14. Número 12. Salmo 31 1 3. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. Líbrame por tu justicia. Inclina a mí tu oído. Acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame y encamíname por amor a tu nombre. El Salmo 31 es una oración de confianza y dependencia de David en Dios en medio de las dificultades y peligros. Los versículos 1 al 3 expresan la profunda confianza de David en Dios como su refugio y salvación, así como su petición por ayuda y protección divina. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. Líbrame por tu justicia. Esta primera parte del pasaje revela la confianza de David en Dios como su lugar de seguridad y protección en tiempos de necesidad. David reconoce que su única esperanza está en Dios y busca refugio en él. Al pedir que Dios no lo avergüence, David está pidiendo que Dios lo proteja de la vergüenza y el deshonor que vendrían si sus enemigos lo derrotaran. David confía en que Dios lo librará de la vergüenza y lo vindicará con su justicia divina. Inclina a mí tu oído, acude pronto a socorrerme. Aquí, David clama a Dios por ayuda y socorro inmediatos. La imagen de Dios inclinando su oído hacia David sugiere una atención y una disposición para escuchar su clamor. David confía en que Dios responderá rápidamente a su llamado y vendrá en su ayuda en el momento de necesidad. Esta petición refleja la dependencia total de David en Dios como su único recurso y esperanza en medio de la adversidad. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame y encamíname por amor a tu nombre. Aquí, David describe a Dios como su roca protectora y la fortaleza de su salvación. Esta imagen evoca la idea de Dios como un lugar de seguridad y protección firme en el que David puede confiar en medio de las tormentas de la vida. David reconoce a Dios como su única fuente de salvación y depende de él para su liberación y redención. Además, David pide a Dios que lo guíe y lo dirija por el camino de la vida, buscando su liderazgo y dirección en todas las cosas. Esta petición refleja la confianza de David en la sabiduría y la guía de Dios, así como su deseo de honrar y glorificar el nombre de Dios en todas sus acciones y decisiones. Estos versículos del Salmo 31.1.3 tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de confiar en Dios como nuestro refugio y salvación en tiempos de necesidad. Al igual que David, podemos buscar refugio en Dios y confiar en él para nuestra protección y liberación. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a depender de Dios en todas las cosas y a buscar su guía y dirección en nuestra vida diaria. Podemos confiar en que Dios nos dirigirá y nos guiará por el camino de la vida, llevándonos a donde él quiere que vayamos. Finalmente, estos versículos nos animan a honrar y glorificar el nombre de Dios en todas nuestras acciones y decisiones, reconociendo su soberanía y autoridad sobre nuestras vidas. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que buscaron refugio y protección en Dios y encontraron su ayuda y liberación. Por ejemplo, en la historia de José en Egipto, vemos cómo Dios lo protegió y lo guió a través de todas las dificultades y pruebas que enfrentó, llevándolo finalmente a un lugar de honor y autoridad, Génesis 30 y 7.50. Del mismo modo, vemos a Dios protegiendo a Daniel en el foso de los leones y a los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego, demostrando su poder para librar a sus siervos del peligro y la aflicción. Número 13. Salmos 50 y 9.1.2. El Salmo 59 es una oración de David en la que clama a Dios por ayuda y protección contra sus enemigos, particularmente contra aquellos que buscan hacerle daño. Los versículos 1 y 2 expresan la urgente necesidad de David de ser librado y protegido de aquellos que se levantan contra él y buscan hacerle mal. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Protégeme de los que se levantan contra mí. Esta petición inicial revela la angustia y la desesperación de David ante la amenaza de sus enemigos. Reconoce su incapacidad para enfrentar a sus enemigos por sí solo y busca la intervención divina para su liberación y protección. David se dirige a Dios como Dios mío, reconociendo su relación personal y cercana con él, y clama a él por ayuda y socorro en su tiempo de necesidad. La expresión, los que se levantan contra mí, sugiere la hostilidad y la agresión de los enemigos de David, que buscan activamente hacerle daño o causarle sufrimiento. David confía en que Dios intervendrá en su favor y lo librará de la amenaza de sus enemigos. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Aquí, David amplía su petición, pidiendo a Dios que lo libre de aquellos que practican la iniquidad y son hombres sanguinarios. La palabra iniquidad se refiere a la maldad y la injusticia, mientras que hombres sanguinarios describe a aquellos que son violentos y propensos a derramar sangre. David reconoce la maldad y la violencia de sus enemigos, y clama a Dios por protección y salvación de su malvado plan. Esta petición refleja la confianza de David en la justicia y la bondad de Dios, confiando en que él intervendrá para detener la maldad y vindicar a los justos. Estos versículos del Salmo 50 y 9, 1-2 tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de confiar en Dios como nuestro libertador y protector en tiempos de peligro y adversidad. Al igual que David, podemos clamar a Dios por ayuda y protección cuando enfrentamos la oposición y la persecución. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a confiar en la justicia y la bondad de Dios, incluso cuando enfrentamos la maldad y la violencia de nuestros enemigos. Podemos confiar en que Dios intervendrá en su tiempo y hará justicia en nuestro favor. Finalmente, estos versículos nos animan a mantenernos firmes en nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos la oposición y la adversidad. Podemos confiar en que Dios es nuestro libertador y protector en quien podemos encontrar seguridad y refugio en todo momento. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que buscaron refugio y protección en Dios y encontraron su ayuda y liberación. Por ejemplo, en la historia de David y Goliat, vemos cómo Dios intervino para liberar a David de la amenaza del gigante filisteo y darle la victoria sobre sus enemigos. Primera de Samuel 17. Del mismo modo, vemos a Dios protegiendo a Daniel en el foso de los leones y a los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego, demostrando su poder para librar a sus siervos del peligro y la aflicción. Número 14. Salmo 62, 1-2. En Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Sólo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré. El Salmo 62 es un canto de confianza en Dios como el único fundamento seguro en medio de la incertidumbre y los desafíos de la vida. Los versículos 1 y 2 expresan la confianza profunda de David en Dios como su fuente de descanso, salvación y refugio. En Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Estas palabras reflejan la profunda confianza de David en Dios como su única fuente de paz y seguridad. En medio de las dificultades y las luchas de la vida, David encuentra descanso y tranquilidad en la presencia y el amor de Dios. Reconoce que su salvación no proviene de sus propios esfuerzos o recursos, sino que es un regalo gratuito de Dios. Esta afirmación resalta la dependencia total de David en Dios y su reconocimiento de la soberanía divina sobre su vida. Sólo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré. Aquí, David enfatiza la exclusividad de su confianza en Dios como su roca, salvación y refugio. La imagen de Dios como una roca sugiere una base sólida y segura en la que David puede apoyarse en medio de las tormentas de la vida. Dios es el fundamento firme sobre el cual David construye su vida, confiando en su poder y su fidelidad para sostenerlo en todo momento. Además, David declara su confianza en la protección divina, afirmando que no resbalará ni caerá mientras permanezca en la seguridad de la presencia de Dios. Esta afirmación refleja la certeza y la confianza de David en la protección constante de Dios sobre su vida, independientemente de las circunstancias externas. Estos versículos del Salmo 60 y 2.1.2 tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de confiar en Dios como nuestro único fundamento seguro en medio de las luchas y desafíos de la vida. Al igual que David, podemos encontrar descanso y paz en la presencia y el amor de Dios, confiando en su poder y su fidelidad para sostenernos en todo momento. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a cultivar una relación íntima y personal con Dios, en la que nuestra confianza y nuestra esperanza estén completamente centradas en Él. Podemos confiar en que Dios es nuestra roca, salvación y refugio en quien podemos encontrar seguridad y protección en todo momento. Finalmente, estos versículos nos animan a perseverar en nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades y desafíos. Podemos confiar en que Dios es fiel para cumplir sus promesas y para sostenernos en medio de cualquier situación que enfrentemos. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que buscaron refugio y protección en Dios y encontraron su ayuda y liberación. Por ejemplo, en la historia de José en Egipto, vemos cómo Dios estuvo con él en medio de las dificultades y lo sostuvo a través de todas las pruebas que enfrentó, llevándolo finalmente a un lugar de honor y autoridad. Génesis 37 50. Del mismo modo, vemos a Dios protegiendo a Daniel en el foso de los leones y a los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego, demostrando su poder para librar a sus siervos del peligro y la aflicción. Número 15. Salmo 32 7. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Salmo 32 es un cántico de alabanza y gratitud por el perdón divino y la bendición de vivir en comunión con Dios. El versículo 7 expresa la confianza del salmista en la protección y el cuidado de Dios en medio de los peligros y las dificultades de la vida. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Esta declaración revela la profunda confianza del salmista en Dios como su lugar de seguridad y protección en medio de los peligros y las amenazas. La palabra refugio evoca la imagen de un lugar seguro y protegido donde uno puede encontrar seguridad y paz en medio de las tormentas de la vida. El salmista reconoce a Dios como su refugio, confiando en él para protegerlo y cuidarlo en todo momento. La afirmación de que Dios protegerá al salmista del peligro resalta la soberanía y el poder de Dios para intervenir en su favor y librarlo de cualquier amenaza que enfrente. Esta promesa no implica que el salmista estará exento de dificultades o pruebas, sino que significa que Dios estará presente con él en medio de ellas, protegiéndolo y dándole fuerzas para enfrentarlas. La imagen de Dios rodeando al salmista con cánticos de liberación es especialmente poderosa. Mientras que los peligros y las amenazas pueden provocar temor y ansiedad, la presencia de Dios trae consuelo y gozo. Los cánticos de liberación sugieren que Dios no solo protege al salmista de los peligros externos, sino que también lo libera de las cadenas del miedo, la culpa y la opresión espiritual. Esta imagen transmite una sensación de alegría y libertad que proviene de la comunión con Dios y su amor redentor. Estos versículos del Salmo 32 7 tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de confiar en Dios como nuestro refugio y protección en medio de los peligros y las dificultades de la vida. Al igual que el salmista, podemos encontrar seguridad y paz en la presencia y el cuidado de Dios, confiando en él para protegernos y sostenernos en todo momento. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a cultivar una relación íntima con Dios, en la que confiamos en su poder y su fidelidad para enfrentar cualquier desafío que enfrentemos. Podemos confiar en que Dios estará con nosotros en medio de nuestras pruebas, rodeándonos con su amor y su gracia redentora. Finalmente, estos versículos nos animan a regocijarnos en la liberación y la salvación que Dios nos brinda, recordándonos que su amor y su poder son más grandes que cualquier peligro o amenaza que enfrentemos. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que buscaron refugio y protección en Dios y encontraron su ayuda y liberación. Por ejemplo, en la historia de David y Goliat, vemos cómo Dios protegió y fortaleció a David para enfrentar al gigante filisteo y obtener la victoria sobre él, primera de Samuel 17. Del mismo modo, vemos a Dios protegiendo a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiándolos hacia la libertad y la salvación a través del mar rojo. Éxodo 14. Número 16. Salmo 21-2. Que el Señor te responda cuando estés en angustia, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario y te apoye desde Sion. El Salmo 20 es una oración de súplica y bendición que el pueblo de Israel dirigía a su rey antes de emprender una batalla o cualquier empresa importante. Los versículos 1 y 2 expresan la confianza del pueblo en que Dios responderá a sus súplicas en tiempos de angustia y que Él les dará ayuda y protección. Que el Señor te responda cuando estés en angustia, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Estas palabras reflejan la esperanza del pueblo de Israel de que Dios responderá a sus peticiones en momentos de necesidad y les brindará protección. La frase, el nombre del Dios de Jacob, es una referencia al pacto que Dios hizo con Jacob y sus descendientes, y es una expresión de confianza en la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus promesas. El pueblo reconoce que su seguridad y protección provienen de Dios y clama a Él por ayuda en tiempos de angustia. Que te envíe ayuda desde el santuario y te apoye desde Sion. Aquí, el pueblo de Israel pide a Dios que les envíe ayuda y apoyo desde el lugar de su presencia divina, el santuario en Jerusalén, y desde Sion, la montaña donde se encuentra el templo. Esta petición refleja la creencia del pueblo de que Dios está presente en su medio y que Él intervendrá en su favor en respuesta a sus súplicas. La imagen de Dios enviando ayuda desde el santuario y apoyando desde Sion, sugiere que Él está activamente involucrado en la vida y las luchas de su pueblo, y que Él está dispuesto a intervenir para ayudarlos en su tiempo de necesidad. Estos versículos del Salmo 21.2 tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de confiar en Dios como nuestra fuente de ayuda y protección en tiempos de angustia y dificultad. Al igual que el pueblo de Israel, podemos clamar a Dios por ayuda en momentos de necesidad, confiando en su fidelidad y su poder para responder a nuestras súplicas. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a reconocer la presencia y el poder de Dios en medio de nuestras luchas y desafíos. Podemos confiar en que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas y que Él está dispuesto a intervenir para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Finalmente, estos versículos nos animan a cultivar una relación íntima con Dios, en la que confiamos en su bondad y su gracia para sostenernos y protegernos en todo momento. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que buscaron ayuda y protección en Dios y encontraron su ayuda y liberación. Por ejemplo, en la historia de Josué y la conquista de Jericó, vemos cómo Dios respondió a las súplicas del pueblo de Israel y les dio la victoria sobre sus enemigos, Josué 6. Del mismo modo, vemos a Dios protegiendo a Daniel en el foso de los leones y a los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego, demostrando su poder para librar a sus siervos del peligro y la aflicción. Número 17. Salmo 37, 39, 40. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra, los libra de los impíos y los salva, porque en él se refugian. En el Salmo 37, David reflexiona sobre la naturaleza de la justicia y la fidelidad de Dios, y ofrece palabras de aliento y sabiduría para los justos que enfrentan dificultades y adversidades. Los versículos 39 y 40 expresan la certeza de que la salvación y la protección de los justos provienen únicamente de Dios y que él es su refugio y fortaleza en medio de las pruebas y tribulaciones. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Esta afirmación destaca la confianza del salmista en que la salvación y la protección de los justos provienen exclusivamente de Dios. Reconoce que no es la propia justicia o fuerza lo que garantiza la seguridad del justo, sino la fidelidad y el poder de Dios. En tiempos de angustia y aflicción, los justos pueden confiar en la fortaleza de Dios para sostenerlos y protegerlos. Esta declaración subraya la dependencia total del justo en Dios y su confianza en su poder para sostenerlo en medio de las pruebas. El Señor los ayuda y los libra, los libra de los impíos y los salva, porque en él se refugian. Aquí el salmista enfatiza la acción activa de Dios en la vida de los justos, interviniendo para ayudarlos y liberarlos de los peligros y las amenazas. Dios no sólo es una fuente pasiva de protección, sino que está activamente involucrado en la vida de los justos, respondiendo a sus oraciones y súplicas en tiempos de necesidad. Además, el salmista destaca la relación íntima entre la confianza del justo en Dios y su salvación. Aquellos que confían en Dios como su refugio y fortaleza son liberados y salvados por él. Esta afirmación resalta la importancia de la fe y la confianza en Dios como requisitos para experimentar su salvación y liberación. Estos versículos del Salmo 37, 39, 40 tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de confiar en Dios como nuestra fuente de salvación y protección en tiempos de angustia y adversidad. Al igual que los justos en el Salmo, podemos confiar en la fidelidad y el poder de Dios para sostenernos y protegernos en todo momento. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a buscar nuestra seguridad y protección en Dios y no en nuestras propias fuerzas o recursos. Podemos confiar en que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas y que Él responderá a nuestras oraciones y súplicas en tiempos de necesidad. Finalmente, estos versículos nos animan a mantenernos firmes en nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades y desafíos. Podemos confiar en que Dios es nuestra roca y fortaleza en quien podemos encontrar seguridad y protección en todo momento. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que buscaron ayuda y protección en Dios y encontraron su ayuda y liberación. Por ejemplo, en la historia de Daniel en el foso de los leones, vemos cómo Dios intervino para proteger y liberar a Daniel de sus enemigos. Daniel 6. Del mismo modo, vemos a Dios protegiendo a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiándolos hacia la libertad y la salvación a través del mar rojo. Éxodo 14. Número 18. Salmo 60 y 3, 7-8. Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas cantaré jubiloso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. El Salmo 63 es una expresión profunda de búsqueda y anhelo de intimidad con Dios en medio de circunstancias difíciles. Los versículos 7 y 8 resaltan la experiencia personal del salmista con Dios como su refugio y fortaleza, y su respuesta de gratitud y alabanza. Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas cantaré jubiloso. Aquí, el salmista reconoce a Dios como su fuente de ayuda y protección en tiempos de necesidad. La imagen de estar bajo la sombra de las alas de Dios sugiere protección y cuidado paternal. Es una metáfora conmovedora que describe la intimidad y la cercanía que el salmista experimenta con Dios. En respuesta a la ayuda divina recibida, el salmista expresa su gratitud y alegría, alabando a Dios con cánticos jubilosos. Esta respuesta de alabanza revela la profunda conexión emocional del salmista con Dios y su reconocimiento de su bondad y fidelidad. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Aquí, el salmista expresa su confianza total en Dios y su dependencia de Él. La frase, a ti se aferra mi alma, sugiere una entrega total y una conexión íntima con Dios. Es un reconocimiento de que la verdadera satisfacción y seguridad solo se encuentran en la presencia y el amor de Dios. Además, el salmista afirma que es la diestra de Dios la que sostiene, lo cual simboliza el poder y la autoridad de Dios para sostener y proteger a su pueblo. Esta declaración revela la confianza del salmista en el poder y la fidelidad de Dios para sostenerlo en medio de las pruebas y dificultades. Estos versículos del Salmo 63-78 tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de buscar una relación íntima y personal con Dios en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Al igual que el salmista, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la presencia y el amor de Dios, confiando en Él como nuestro refugio y fortaleza. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a responder a la bondad y la fidelidad de Dios con gratitud y alabanza. Podemos expresar nuestra gratitud y alegría por el amor y la protección de Dios con cánticos de alabanza y adoración. Finalmente, estos versículos nos animan a confiar totalmente en Dios y a depender de su poder y fidelidad para sostenernos en medio de las pruebas y dificultades. Podemos confiar en que Dios es nuestra fuente de ayuda y protección en todo momento. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que buscaron refugio y protección en Dios y encontraron su ayuda y liberación. Por ejemplo, en la historia de Job, vemos cómo Dios sostuvo y consoló a Job en medio de sus sufrimientos y pérdidas. Job 42. Del mismo modo, vemos a Dios protegiendo y fortaleciendo a los discípulos de Jesús en medio de las tormentas y los desafíos que enfrentaron durante su ministerio terrenal. Mateo 8 23 27. Número 19. Salmo 144 1 2. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Él es mi aliado fiel, mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es mi escudo, en quien confío, quien sujeta a los pueblos a mis pies. El Salmo 144 es un cántico de alabanza y confianza en Dios como el defensor y protector del salmista en tiempos de conflicto y batalla. Los versículos 1 y 2 expresan la gratitud y la confianza del salmista en Dios como su fortaleza y aliado en la guerra. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. En estos versículos, el salmista alaba a Dios como su fuente de fuerza y preparación para la batalla. La metáfora de Dios como mi roca sugiere estabilidad y solidez en medio del conflicto. El salmista reconoce que es Dios quien lo equipa y capacita para la lucha, adiestrando sus manos y sus dedos para la guerra. Esta declaración revela la dependencia del salmista en Dios como su instructor y guía en la batalla, reconociendo que es la sabiduría y el poder de Dios lo que lo capacita para la lucha. Él es mi aliado fiel, mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es mi escudo, en quien confío, quien sujeta a los pueblos a mis pies. Aquí, el salmista enumera las muchas formas en que Dios lo protege y lo defiende en la batalla. Dios es descrito como un aliado fiel, una fortaleza inexpugnable, un baluarte seguro y un libertador poderoso. La imagen de Dios como un escudo sugiere protección y defensa contra los ataques del enemigo. El salmista confía plenamente en la protección de Dios y reconoce su poder para someter a los pueblos enemigos bajo sus pies. Esta afirmación refleja la confianza inquebrantable del salmista en Dios como su defensor y protector en la batalla. Estos versículos del Salmo 140 y 4.1.2 tienen varias aplicaciones prácticas para la vida del creyente. En primer lugar, nos recuerdan la importancia de confiar en Dios como nuestra fuente de fuerza y protección en tiempos de conflicto y lucha. Al igual que el salmista, podemos confiar en Dios como nuestro aliado fiel y nuestra fortaleza en la batalla. En segundo lugar, estos versículos nos desafían a reconocer la sabiduría y el poder de Dios para equiparnos y capacitarnos para enfrentar los desafíos y las pruebas de la vida. Podemos confiar en que Dios nos adiestra y nos prepara para la batalla, dándonos la fuerza y la habilidad que necesitamos para luchar con valentía y determinación. Finalmente, estos versículos nos animan a confiar en la protección y la defensa de Dios en medio de los ataques del enemigo. Podemos confiar en que Dios es nuestro escudo y nuestro libertador, quien nos sostiene y nos defiende en todo momento. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que buscaron ayuda y protección en Dios y encontraron su ayuda y liberación. Por ejemplo, en la historia de David y Goliat, vemos cómo Dios fortaleció y capacitó a David para vencer al gigante filisteo con una simple onda. Primera de Samuel 17. Del mismo modo, vemos a Dios protegiendo y defendiendo a los israelitas en numerosas batallas a lo largo de su historia, demostrando su poder para librar a su pueblo del enemigo. 20. Salmo 125, 1-2. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como rodean los montes a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. El Salmo 125 es un himno de confianza en la fidelidad y la protección de Dios para con su pueblo. Los versículos 1 y 2 emplean poderosas metáforas para ilustrar la seguridad y la estabilidad que provienen de confiar en Dios. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En esta comparación, el salmista equipara a aquellos que confían en el Señor con el monte Sion, que es un símbolo de firmeza y permanencia. El monte Sion era la colina sobre la cual se construyó Jerusalén, y era considerado un lugar de seguridad y protección. Así como el monte Sion no se mueve ni se tambalea, sino que permanece estable y firme para siempre, aquellos que confían en el Señor pueden confiar en su fidelidad y su promesa de seguridad duradera. Esta imagen transmite la idea de que la confianza en Dios ofrece una base sólida y segura sobre la cual construir nuestras vidas, proporcionando estabilidad y firmeza incluso en medio de los desafíos y las adversidades. Como rodean los montes a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Aquí, el salmista utiliza otra metáfora poderosa para ilustrar la protección y la presencia continua de Dios sobre su pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.